Hay que buscar de alguna manera apoyar a los apicultores en el país para evitar, pues, este... Ese es mejor, mirá. Este es mejor, este es más malo. Este es el Aurel, este es el Aurel. Aprestí que mi amigo de Gale ya no ha cedido. Yo soy político, era cambiado, era muy chico, y ellos me han dicho, hermano, que yo era mujer, dirá, 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 que yo era mujer. Para que tengamos mucha expresión, para que tengamos hoy una patria que tengamos hablar. Entonces, la verdad es que es así. Gracias.